¡Hola ratoncillos! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un haul de temporada bastante variado, os voy a enseñar tanto ropa como cosmética. Así que bueno, si habéis llegado a este vídeo por casualidad, yo soy Ana y os invito a que os suscribáis y darle a la campanita para que no se pasen ninguno de los vídeos. Así que nada, bueno, si os interesa, pues quedaros a verlo. Bueno, como os he dicho, vamos a empezar por primar. Bueno, voy a enseñaros este champú en seco. Yo me cogí el floral, Fruity and Floral, creo que era, de Batiste, cuesta 2,75, creo recordar. Y bueno, iba en busca del... de este que os digo, del floral, pero no estaba, así que me cogí el tropical, que huele a coco, bueno, pone aquí que es Coco Nutan Exotic. Coco y exótico. Y huele como a crema de playa, a coco básicamente. Entonces, si os gusta ese olor, os lo recomiendo. Porque la verdad que me encanta, o sea, es súper fácil de utilizar. Más o menos unos 30 centímetros así, luego te masajeas durante un minutillo o tal, un poquito menos. Y te lo peinas. Y es que te queda el pelo, pues que te aguanta un día o dos más y está muy muy bien. Y a mí es que es eso, el coco me gusta, entonces... Por eso, por eso me lo cogí. También está en normal y ya os digo, el otro que me cogí yo y este. Ahora os voy a enseñar unas chanclas, que bueno, son plateadas y son de estas que se llevan. Lo que pasa es que no me las cogí de estas ortopédicas que tienen la plataforma bastante grande. Yo el año pasado ya tenía unas de primar, que la verdad que me gustan un montón y las usé muchísimo. Bueno, esto cuesta 6 euros y me cogí una talla 37 y entonces el año pasado me quedé con ganas de las doradas. Pero ¿qué pasa? Que este año me he dado cuenta que las doradas tienen la suela de goma y blanca. ¿Qué pasa con eso? Pues que en cuanto pises un charco, te metas por el barro o vayas por la calle y con el humo de los coches y todo eso, se te ponen negras. Entonces dije, bueno, pues mira, me cojo las plateadas. No son tan cantosas porque son más finitas, o sea, la gasuela es más bajita. Pero es que a mí me encantan, o sea, a mí este tipo de chanclas me salvan el verano, me gustan un montón. Son súper cómodas, no me rozaron nada el año pasado. Y bueno, las del año pasado mías costaron 10 porque son las de la suela gorda. Pero bueno, estas que son más finitas, más bajitas, pues están 6, la verdad que muy bien. Yo las recomiendo porque me encantan. Y ahora hay un montón en varios colores, creo que está blanca, marrón, negra, hay un montón de colores. Así va. Bueno, luego de primar también, como sabéis, yo uso mucho uñas postizas. Así que, bueno, me cogí estas que son ahora mismo las que llevo puestas, que son lilas. Habían unas blancas también, pero las blancas me gustan más para verano simplemente. Entonces, como aún estamos en primavera, no me las quería coger. Y bueno, cuestan 1,50. Son estas de aquí, de estileto, así un lila. Se ve tal cual, o sea, se ve súper bien. Es un lila así muy clarito y la verdad que me gustan un montón. Están súper bien y yo me las cojo de allí siempre. Si no, las que utilizo de Aliexpress, pero bueno, me gusta ahora ponerme estas porque vienen ya pintadas y todo y no tengo que pensar en qué pintarme. Bueno, vienen 24 uñas y están muy bien. Así que listo. Y bueno, luego de primar también lo que más, más, más me ha gustado es este bañador, que es Bae Watch, pone Bae Watch. Y bueno, la espalda es así, súper abierta. La braguita es brasileña. O sea, me gusta un montón. Cuesta 6 euros. Lo tenéis también en azul con otras letras. Un azul eléctrico con letras blancas, que no me acuerdo qué pone. Luego otro de rayas también, así como marinero, que pone algo de vacaciones o algo así. Y bueno, yo me cogí la talla 34 y cuesta 6 euros. La verdad que está súper chulo. Y luego en Aliexpress estuve mirando, digo, bueno, voy a mirar a ver y tal qué hay. De bañadores y eso. Y vi que estaba el mismo, pero costaba 10 euros, 12. Y dije, pero hola, si está en primar súper barato. Y me encanta, o sea, me encanta. No se marca nada. Muy bien, muy bonito. Me gusta mucho, me gusta mucho. Bueno, ahora vamos a pasar a Bershka, que me compré de temporada esta blusita. Bueno, es un top, un crop top. Me gusta un montón. La vi un día y me quedé con las ganas de comprármela y luego fui a posta. Es mucho de mi estilo. Yo, bueno, yo soy muy flamenca a la hora de vestir. Me gustan mucho los volantes, los tonos rojos y cosas así. Entonces vi este, que es un hombro al descubierto y el otro no. Con el volante aquí y con el volante abajo y por detrás también se ve volante. Por detrás, como veis, es muy chula. Y me gustó un montón. Además, con el estampado este para verano dije, Dios mío, la tengo que comprar. Está muy, muy guay. Me gusta mucho. Y costaba 17,99, 18 euros y estaba en una talla S. Ahora en Bershka la verdad que me gusta mucho la ropa que tienen. Me gusta mucho el estilo que se lleva ahora, tipo volante, encaje, estampado así muy, muy floral y tal. La verdad que me gusta muchísimo. Y había varios modelos con cuello este así de barco, tono azul bebé. No sé, me gusta un montón así que os lo recomiendo muchísimo. Que por lo menos os paséis a mirar o por lo menos en la web que miréis si os gusta algo porque me gusta, me gusta. Muy bonito. Tiene unos así como palmeritas, piñas, no sé, cosas así muy veraniegas que me encantan. Bueno, y ahora, por último, sé que no es muy grande el haul, pero bueno, que ya he enseñado así las últimas compras que yo he hecho. Bueno, es de este kit de fibras, extensión de pestañas o fibras. Me lo compré en Marvimundo y es de Wet n Wild. Y bueno, primero te tienes que poner la máscara de pestañas que te viene normal. Luego el blanco, que son las fibras, que son como pelitos blancos. Y luego otra vez pasarte la máscara de pestañas para que se queden negras. Aquí pone que se quedan así los ojos. La verdad que, oye, queda muy bien. Se consigue el efecto. Y lo que pasa es que yo me las reizo antes y me pongo otra máscara de pestañas que no es esta negra de aquí. Pero bueno, está bastante bien. Cuesta 10 euros y yo creo que las fibras me van a durar bastante. Porque con una pasada se quedan así los hilillos y yo creo que esto punde bastante para más tiempo. Así que realmente yo, mira, os lo recomiendo porque a mí me han gustado. Antes que ponerme las extensiones cada vez que las tengo cortitas. Oye, mano de santo, muy bien. Entonces, os comento. Si queréis un vídeo donde yo me pruebo, o sea, yo hago cómo se hacen las extensiones, las fibras, cómo me las pongo yo y todo eso, pues decídmelo. Mira, os voy a enseñar para que veáis cómo es básicamente uno y otro, ¿vale? Porque te vienen dos. Entonces, primero es este, ¿vale? Este es el uno y luego el tres. Lo que pasa es que no, ¿ves? Este ni lo he abierto porque utilizo el otro que tengo para, de waterproof, porque este no es waterproof, para poder rizarme las pestañas, ¿vale? Entonces, a lo mejor si usara este, a lo mejor si usara este se me quedarían más. Pero yo como las tengo de visera y me las quiero curvar para arriba, pues utilizo el otro. Y luego me pongo este, que es el paso dos, que son las fibras. Y mirad, a ver si consigo que lo veáis. Bueno, es como el gupillón del otro, lo que pasa es que aquí te viene como pelitos. Pelitos. Es que no, no sé si va a ver. Pero son como pelitos de algodón, a ver. Como pelitos de algodón que se quedan como así, ¿no? Entonces, se pegan a las pestañas y luego te pasas esto otra vez para dejarlo negro. Y la verdad que, oye, a mí me gusta mucho y ha sido todo un descubrimiento. Ya os digo, si queréis un vídeo, me lo decís y yo lo hago para que veáis cómo se hace. Bueno, ratoncillos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las cositas. A mí lo que más me gusta de todo es el bañador y esto. Porque es que, ¡buah! Me encanta. Está muy chulo, me gusta mucho. Y nada, decidme abajo en comentarios qué cosas habéis comprado ya para este verano y que tenéis pendientes de estrenar. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Que os quiero muchísimo ratoncillos y os mando millones de besitos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!